Y así nace la alborada con un gran amanecer Surgen milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a renacer Ir desafiando al destino a ver un mundo para mí Su hospitalidad ha sido muy generosa Pero vivir dependiendo de usted no es ni justo ni digno Sé que el tiempo que pasó en el seminario lo alejó de sus negocios Así que si usted me permite, como suegro lo puedo aligerar de esa carga En realidad nunca me he despegado de los negocios Y por otra parte Aurelio ha llevado mis asuntos de una manera muy eficiente No lo dudo Pero no es lo mismo un pariente que un sirviente Por supuesto, don Francisco Le diré a Aurelio que se ponga en pláticas con usted Y si algo le interesa en particular Usted se hará cargo Gracias Para servirle Con permiso Catalina Ven conmigo Ven Tu padre sí es Es que me dio mucha vergüenza Vergüenza porque No No Uno es responsable solamente de sus actos No de los de los demás De todos modos Es mi padre Un insulto Me trató como si yo estuviera por debajo de su criado Yo no lo veo así Lo que pasa es que Aurelio es el que sabe cómo están sus negocios Pero me remitió con él Ni siquiera se dignó a A decirme Don Francisco Yo le enseño los libros ¿Acaso cree que no sé leer ni hacer cuentas? Tal vez el momento no fue oportuno Lo único que tenía que hacer es ponerme al tanto Y luego la estúpida de tu hija Le dije que se saliera y se quedó Francisco Yo creo que debe mostrarse un poco más amable Le debemos muchísimo a don Cristóbal Y si lo molesta Si lo irrita ¿Qué? ¿A poco me va a correr? Soy su suegro Además le puedo ser útil No soy ningún tonto Eso nadie lo duda ¿Y qué has oído de tu otra hija? ¿Va a volver con el afeminado de su Mario? No sé nada Infórmate Sí, claro Mañana mismo Tengo una gran preocupación, Francisco Y perdóname, por favor, que le insista No quiero que nos enemistemos con doña Juana Si Cristóbal, que estoy segura que así va a ser Le va a dar trabajo No hay necesidad de que siga pidiéndole dinero Por eso de don Diego y doña Esperanza Por favor Por favor, se lo ruego A lo largo de muchos años he soportado a Juana He aguantado su despotismo y menosprecio Me ha humillado de mil maneras Solo por el gusto de hacerlo Y si puedo desquitarme Ni Dios Santísimo me lo va a impedir Aunque sea lo último que haga en mi vida Virgen del cielo Ampáranos 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 ¿Qué haces aquí? Ven No Ven ¿Qué te pasa? ¿Te has muerto loco? Ampáranos ¿Me vas a violar? Entre tú y yo jamás hubo violación Ni siquiera la primera vez ¿Por qué creí que eras mi marido? No importa, hubo entrega de parte de los dos No lo olvides Tú me enviaste esta carta cuando te fuiste con Antonio Quisiera abrirte mi alma Que pudieras ver dentro de mí y comprender En ella dices que si las circunstancias hubieran sido otras te habrías quedado conmigo Quisiera encontrar las palabras para que pudieras saber cómo me siento Dices que tu vida no ha sido fácil Pero la mía tampoco Tengo dinero, cierto Pero me ha faltado el afecto de una familia con excepción de mi tía, claro Cuando te conocí No estoy hablando de Panamá, sino de esos días que pasamos en Valverde Creí que había encontrado a la mujer que necesitaba ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que me enamoré Sí Me enamoré y creo que tú también Cuando supe que teníamos un hijo Sentí que mi mundo se estaba llenando de cosas buenas Sabía que era necesario remontar obstáculos Pero tenía fe, entusiasmo Y luego le sucedió lo de tu marido Y lo del embarazo de Esperanza Y poco a poco todo empezó a desmoronarse No es verdad que quiero quitarte a Rafael Nunca lo haría No quiero a uno sin el otro Porque los necesito a los dos No quiero perderte, mi amor Te necesito a mi lado Estoy... Estoy desesperado No consigo mi vida sin ti No podría soportarlo Estoy en el límite de mis fuerzas Te lo juro No me abandones Te amo Yo también te amo Pase lo que pase Siempre te amaré ¡Gracias! 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 Dios, ¿qué hice? ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Espera. Espera, por favor. Por favor, espera. ¿Cómo podemos? Porque nos queremos, ¿verdad? Vamos a vearlo. No, de ninguna manera. Déjame ir. Por favor, vamos a hablar. Déjame ir. No, de ninguna manera. ¿Cómo pude? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! Ya se van. ¡Gracias! ¡Gracias!